¿Cómo el cigarrillo llega a este escenario? El vicio mata, por ello debemos matar el vicio. En el daño que causa el cigarrillo vamos a ver un divertidísimo monólogo acerca de las reflexiones del ser humano y la problemática del tabaquismo. El monólogo está basado en el texto original de Anton Chekhov, considerado como uno de los más importantes escritores de cuento de la historia de la literatura. Anton Chekhov fue un dramaturgo ruso que siempre se preocupó por la problemática social. Sus obras siempre tocan esa temática. Ay, joven, sospecha que su novia se le está jugando. Pues déjeme decirle, querido amigo, que no lo sospeche a mucho, porque es verdad. En este monólogo voy a tratar de crear conciencia en la ciudadanía. Sobre los daños que puede ocasionar el consumo del cigarrillo, tanto a los fumadores como a los no fumadores. El Teatro Bernardo Romero Lozano invita que todos los colombianos apoyemos estos proyectos de sensibilización a través del arte. El Teatro Bernardo Romero Lozano se ha caracterizado por abrir este espacio a todas las expresiones del arte, a todas las edades, todas las temáticas, que de alguna manera también puedan representar una responsabilidad social. Así que los invitamos hasta el 19 de marzo en esta temporada que tiene mucho humor y poco cigarrillo. El cigarrillo produce alteraciones neurológicas de comportamiento.